ok guys good morning sorry for coming later i'm going to start with the class today i'm going to give you five minutes to announce your assistance and say that you are already in the class welcome everyone and let's going to start okay buenos dias chicos a todos bienvenidos vamos a dar inicio a la clase de hoy les está dando un tiempo para que anotaran su asistencia y pues escribiran presente verdad vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy a quienes ya están ya vi que hay algunos por ahí que ya están listos para recibir la clase already already vi que ya están listos verdad que ya hay quienes se anotaron alcancé a ver a jonathan por ahí and also to who else eliezer muy bien eliezer also felipe madeline carla muy bien gracias muchas gracias de veras por estar puntuales y por anotarse verdad este como les decía dimos los primeros cinco minutos de marking para que ustedes pudieran ver recuerden por favor nuestro vocabulario de la semana we have our vocabulary words so let's going to make a review vamos a hacer repito un repaso de las palabras que hemos estado aprendiendo ok the first one is eggs huevos en español the next one is um chicken right cheese tea juice coke potato and onion are our vocabulary words right also we have to tell me something that you didn't understand algo que no hayan entendido de nuestras palabras de vocabulario solo les estoy tomando nota verdad eliezer felipe madeline jared carla jonathan i don't know quien más me falta y hace ya se unió y no lo he anotado guillermo alejandro también ya lo vi por acá bienvenido alejandro y sonny verdad también daniela ya vino bienvenida daniela sofía ok y dice la tarea what happened with the homework qué sucede con la tarea vamos entonces teníamos las palabras de vocabulario como les decía which one you have done understand qué es lo que no han entendido acerca de la tarea el folleto está un poco más fácil right you just have to read instructions read the the things that you have there and you have to write the answers in the blank spaces ustedes tienen los folletos ya ahí las las instrucciones bien claras solo deben de leerlas y escribir en los espacios que corresponde o en los espacios en blanco verdad y las respuestas entonces vamos de nuevo con nuestro vocabulario we have eggs tea chicken juice cheese coke potato and onion right entonces vamos aquí tenemos nuestro nuestras palabras de vocabulario huevos de pollo jugo coca cola una papa o papas verdad y cebolla entonces les recuerdo please que el chat es para que ustedes puedan enviar ahí las palabras o lo que se les solicita en el en el en vivo o bien para sus dudas verdad entonces por favor try to use it for that do you have questions do you have questions dice el video es de la comida de la comida es comida chatarra yes you have to talk about your favorite junk food tienes que hablar acerca de tu comida favorita comida chatarra tell me madeline what happening me is una pregunta dice cuál es su pregunta madeline ok i don't know if you are having troubles with the internet se está trabando mucho creo pero es que es porque verán aquí perdón de vivo hay demasiado aire and maybe that is the problem or maybe that is the trouble ok entonces pueda que ese sea el problema del que por qué verdad mi la señal de internet está fallando un poquito debido a eso del bien entonces hello natalia how are you ok we were talking about this week about the food estuvimos hablando esta semana o esta semana estamos hablando acerca de la comida what things do we have a food que es lo que nosotros tenemos de comida vean entonces quiero que vean acá and tea and juice this can vary estos pueden variar y podemos tener varios sabores de de cada uno verdad y solo recuerden cambiar el sabor al inicio y luego añadir the word tea or the word juice for example chamomile juice un té de manzanilla un rest tea un té de descanso entonces orange tea té de naranja lemon tea té de limón verdad y lo mismo con el juice ustedes solo cambian el sabor al inicio y ustedes van a agregando la palabra juice orange juice apple juice which other we have orange juice apple juice grape juice jugo de uva verdad entonces lo único que ustedes deben hacer es como ir cambiando las palabras antes de juice o el sabor antes de juice para darle un nuevo toque o un nuevo sabor verdad entonces estuvimos hablando de eso las tenemos de nuevo aquí en english and spanish eggs chicken cheese potato onion tea and juice and coke las tenemos entonces huevos pollo queso papa cebolla té jugo y coca cola verdad estuvimos también hablando de los adjetivos contables y no contables verdad que los contables dijimos que son los que tienen una forma en plural y los no contables son los que no podemos contar en 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 plural o a los que no podemos añadirles un plural no decimos leches no decimos jugos verdad de m6 jugos porque no sabemos cuánta cantidad exacta es un jugo sino que nosotros tenemos que meterlo en una lata o en un bote en un vaso verdad para poder contar de manera exacta aceite y agua de igual manera aceite y agua de igual manera y aprendimos la forma de escribir oraciones afirmativas do you remember that se recuerdan de eso entonces estuvimos hablando de las afirmative forms there is there is there is there is there are para hay verdad un sustantivo que en este caso es alguna palabra de vocabulario que era nuestra comida o estamos hablando de comida y por último un complemento un complemento verdad entonces there is use on the fridge hay jugo en el refrigerador there are many potatoes hay algunas papas there is cock on the table hay coca cola sobre la mesa and there is some chicken hay algo de pollo verdad luego we have here the negative form ahora vamos a aprender nosotros la forma negativa como formamos la forma negativa de estas oraciones agregando isn't o aren't verdad o bien no there is no o there are no cualquiera de las dos are correct cualquiera de estas formas son pues correctas verdad entonces I don't know do you have questions or something that you didn't understand algo que no hayan entendido hasta donde vamos there are not dice también correcto podemos utilizar de igual manera el there are not entonces esta es la forma negativa vean there isn't use on the fridge there aren't many potatoes no hay ningunas o no hay papas verdad there isn't cock on the table no hay coca cola sobre la mesa and there isn't some chicken y no hay pollo verdad entonces there aren't cock on the table let's going to continue and we have the interrogative form de igual manera tenemos la forma interrogativa dice presente soy andrea madeline bke me había dicho que tenía una pregunta pero aquí está creo que no la resolví de cuantos minutos es el video de 20 a 30 segundos es el video ya saben que 20 como mínimo 30 como máximo you just have to think about your favorite food your favorite fast food entonces tienen que hablar acerca de su comida chatarra favorita para quienes tienen a la mano su libro vamos también el día de hoy a trabajar en nuestro libro vamos a resolver algunos ejercicios o algunas dudas de ahí y vamos a trabajar también en este instante un ejercicio it's going to make a play vamos entonces quiero que vean la imagen dice look at the picture and write sentences about what you see vea la imagen y deberá escribir oraciones acerca de lo que ve ok vamos entonces en la parte de arriba vamos primero con este primer espacio what do you see there qué es lo que ustedes ven ahí cuéntenme qué es lo que ven ustedes ahí remember please try to write your sentences entonces el primero en escribir las oraciones tiene dos puntos y los demás van añadiendo o van teniendo únicamente un punto verdad entonces what do you see there recuerden utilizar there is and there are hay en singular y en plural oraciones completas entonces you have to say I'm going to give the instructions with this example voy a dar entonces el ejemplo con este de aquí you have to say there is one peanut butter hay una mantequilla de maní right just one peanut butter so you have to say this o hay there is a peanut butter como decimos hay algunos huevos que es guess the other things that we can see there are orange juice uh I don't see orange juice yo no miro jugo de naranja everywhere naranja si pero no jugo de naranja en el primer espacio recuerden de todos modos que we are in the first space there is chocolate milk hay leche de chocolate correcto eso si vamos pues pero estamos en el primer espacio guys you have to to try to follow instructions and you have to learn to listen ok tienen que aprender a seguir instrucciones y escuchar we are in the first space first space up el primer espacio de arriba what do you see there que ven ustedes ahi tell me what is or what are in the first space que hay en el primer espacio there is there is dice muy bien correcto Danny there is cheese hay queso what else do you see in the first space tell me what other things do you see there que otras cosas ven ustedes ahi en el primer espacio de arriba i don't know where are you looking at tomatoes i didn't see tomatoes here yo no veo tomatoes here ok let's go into yo solo miro bueno acá participar a Danny ah Jonathan que esta ahi escribiendo what happened with the other ones que sucede con los demás we are eleven connected so tell me what is happening what do you see in the second space ok ya dejemos el first space in the in the in this one tell me what do you see in the second one que vemos ahora en el segundo espacio we have here fruits and vegetables frutas y verduras el ese these these are eggs ok but remember that we use this this is for singular ok recuérdense que this es únicamente para singular entonces how do you say there are these are ok or those are ok ok vamos entonces there are strawberries that's correct muy bien there are banana there are bananas that's correct too there is a banana correcto una banana pero no hay solo una hay varias entonces remember with singular we use there is and with plural we have to use there are no se les olvide entonces que con singular nosotros vamos a utilizar el there is y con el plural nosotros vamos a utilizar there are entonces vamos in the first space we have to say there are strawberries there are eggs there is cheese and there is peanut butter hay fresas hay huevos hay mantequilla de maní hay queso verdad pero los primeros dos en plural y los últimos dos en singular luego you have to say there are apples there are oranges or tomatoes I don't know really no lo sé en realidad creo que son más tomatoes and there is a broccoli and there are bananas ok el único singular que tenemos en el segundo espacio son la el brócoli y en el last space you have to say there is a box of milk hay una caja de leche y the other one there is a bottle of carrot juice hay una botella de jugo de naranja de naranja perdón de manzana de zanahoria sorry and the last one you have to say there are some cakes and the last one there is a piece of cake hay un pedazo de pastel verdad so questions or something that you didn't understand preguntas o dudas que algo que no hayan entendido con respecto a esto no se les olvide por favor que tenemos la pregunta en la semana which one is your favorite fast food cual es su comida rápida favorita y en las conversation lines you have to record a video making a receipt y en las conversación tienen que grabar un video hablando acerca de una receta ok la pregunta de la de la weekly question es para el día de la reunión por zoom ok y la conversation line is about the things that you have on your brochure esto es acerca de lo que tienen en su folleto para resolver eh preguntas o para resolver la parte del speaking de su folleto ok entonces tienen que grabarse diciendo una receta ok tell me something that you didn't understand algo que no hayan entendido desde el momento ahora para que ustedes me digan sus dudas y podamos resolverlas ok recuerden también que es necesario que ustedes trabajen en la plataforma ok no se les olvide que tienen que avanzar en 5 videos vistos eh 50 palabras escritas y 50 palabras escritas y 50 palabras habladas verdad entonces dice hamburger in and out hamburger i don't understand up miss era mantequilla de maní el bote si era mantequilla de maní i say mantequilla de maní peanut butter in english ok 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 guys do you have questions or no or you understand everything ok vamos entonces si no hay preguntas vamos a trabajar entonces y vamos a resolver algunos ejercicios de nuestro libro dice miss no puede entrar a la plataforma me pide que habilite que habilite what o que habilite que actualice y que tenga que pagar o sea vuelve a pedirle el pago o o como miss repita lo que dijo about what dije muchas cosas ya cual es lo que gusta que repite que repita perdón miss una pregunta what happened tell me alias what's your question no me deja abrir nada en la plataforma porque tengo que pagar de nuevo ok ma mientras se va cargando mi libro está presentando nuevamente el problema de pago bueno vean en teoría no tendría por qué eh dárselos pero no sé i i really hope that that the there are not excuses yo espero de verdad que no sean excusas y que ustedes este no puedan no quieran trabajarlo o no no lo hayan trabajado and that's why you are saying that verdad espero que de verdad no sean excusas sino que realmente ustedes no puedan trabajarlo aunque no entiendo por qué les da este problema bueno vamos entonces ahora sí let's go into talk dice no miss le voy a mandar una captura ok estamos acá entonces se recuerdan que les dije que el día de hoy vamos a trabajar lectura y que tenían que tener a la mano su slow food para trabajar pero primero vamos a realizar este ejercicio de acá vamos a ver si nos permite hacerlo ok de este alimento y luego vamos entonces a mover los nombres al lugar que le corresponde están listos are you ready do you have questions or something that you didn't understand no sé si tienen preguntas o algo que no hayan entendido para que podamos resolverlo antes de avanzar yo muestro con el cursor verdad una imagen y ustedes me dicen el nombre cuando ustedes me digan el nombre yo muevo entonces uno de los nombres que tenemos acá al lado al lugar al que yo les acabo de mostrar ok are you ready let's going to start están listos entonces vamos a dar inicio ok tell me please what is this what is this ok i have the first answer there are potatoes there are potatoes let's go into book potato and this go here that's correct muy bien that's our potato we are talking about this one right the first one says there are potatoes ok let's go with the second one tell me please what is it vamos entonces ahora diganme que es esto what is it there is cheese there is cheese este es o hay queso vamos a ver entonces if that's correct i move this to this place and this is cheese that's correct muy bien cheese i just have three participating solo puedo ver a tres participando y es bueno los felicito a los tres que están ahí pendientes let's go with the next one what is it que es esto cuéntenme what is it orange kiwi are also you can have apple watermelon cantaloupe ok ok the next one says juice ok let's going to try to move juice to this space vamos a tratar de mover juice that's correct we have juice ok tell me what number of picture is the tea we have here 1 2 3 4 5 6 7 8 tenemos ya las enumeré de 1 a 8 entonces díganme ustedes en qué número de imagen encontramos tea 1 2 3 4 5 6 7 8 en qué número de imagen encontramos tea number 5 let's going to read or let's going to count 1 2 3 4 5 that's correct we have here tea ok tell me what is it what is it that you look now ok I understand that you have troubles entiendo que hay un poco de problemas es por las condiciones del clima aquí arriba hay demasiado aire y esto afecta un poco verdad entonces eh remember that you have to stay at class try to stay and try to don't leave ok let's going to continue and move this one to the number 2 that is this is chicken and this one is coke say that's correct and the last one we have this is onion that is cebolla remember that we have white orange or brown and purple right tenemos 3 tipos de cebolla en estas blanca naranja y morada y por último congratulations to all of you los felicito entonces voy a mostrarlo una última vez para que ustedes puedan ver las palabras de vocabulario en el lugar que les corresponde a cada una verdad entonces eh I don't know do you have questions or something that you didn't understand no sé si hayan preguntas o dudas o algo que no hayan entendido sorry vamos pues entonces ahora sí eh vamos a trabajar nuestra reading we have the slow food reading tenemos la lectura de la eh slow food verdad para quienes tienen a la mano su libro vamos entonces a nuestro libro y para quienes tienen a la mano su folleto vamos a nuestro folleto y vamos a trabajar reading la lectura para que ustedes puedan verlo y puedan entender de la lectura vamos a ir viendo which words you didn't understand que palabras ustedes no entienden para que sea más fácil para ustedes al momento de trabajarlo ok I don't know if you don't have questions y no hay preguntas y no hay dudas entonces vamos a ir avanzando ok solo que está cargando ¿verdad? entonces I'm sorry for that lo siento por porque se traba ¿verdad? let's going to let's going to try to read it vamos entonces vamos entonces a tratar de escuchar y leer slow food 3b reading slow food many people love fast food because it's fast and cheap but fast food restaurants usually use frozen food they often don't serve fresh food to their customers they also sell the same food all over the world for example a burger in Beijing China and a burger in Paris France are the same in any McDonald's or Burger King restaurants some people care about their health and taste these people don't eat fast food they prefer slow food slow food is the opposite of fast food it means local and healthy food to make a slow food you buy ingredients like meat and vegetables from farmers nearby for example a slow food restaurant buys chicken meat and cheese from a farmer 10 kilometers away the restaurant owner knows the farmer he knows the food is fresh and healthy there are over 100,000 slow food restaurants in the world they are in 150 countries some people say slow food is for rich people but many others think working people and students can eat healthy food with little money ok tell me please the words that you didn't understand díganme por favor las palabras que ustedes no entienden para que podamos tratar de ir entendiendo o bueno dándole el mejor sentido a nuestra lectura ok I'm going to try to move to to your screen voy a tratar de ir aumentando verdad para que ustedes puedan ver de mejor manera su eh lectura slow food es el título y se llama eh comida lenta verdad es todo lo contrario dice many people love fast food because it's fats and chips muchas personas aman la comida rápida porque por lo mismo verdad es rápida y barata but fast food in restaurants usually are frozen food los restaurantes la mayoría de las veces para realizar comida rápida utiliza eh comida congelada ¿verdad? que es lo que dice aquí frozen they often don't serve fresh food to their customers ellos a lo a lo a lo a lo a menudo perdón no sirven a sus clientes comida fresca ¿verdad? they also sell the same food all over the world y siempre venden el mismo tipo de comidas a través de todo el mundo for example a burger in Beijing China and a burger in Paris France are the same in any McDonald's or Burger King restaurant dice eh una hamburguesa por ejemplo en Beijing China en París Guatemala México donde ustedes tienen es la misma o el mismo tipo de hamburguesa dependiendo eh si la comen en McDonald's o si la comen en Burger King ¿verdad? entonces dice cheap es barato entonces cheap es más barato some people care about their health and taste algunas personas se preocupan acerca del sabor y de la salud these people don't eat fast food they prefer slow food y estas personas no comen comida rápida sino que prefieren comida lenta ¿verdad? how people how food is slow food sorry is the opposite of fast food slow food es el opuesto a la comida rápida ¿verdad? por eso igual se llama slow food compran dice sus ingredientes como carnes vegetales es cerca de granjas o de lugares a los que pueden acceder also it says that slow food restaurants by chicken, meat and cheese from a farmer 10 kilometers away compran todos sus alimentos como lo son la carne, el queso de granjas a 10 kilómetros cerca de ahí los restaurantes poseen sus propios granjeros ¿verdad? o bien sus propias granjas y entonces es alimento fresco porque ellos mismos los cultivan there are over ten hundred thousand slow food restaurants in the world hay alrededor de cien mil dice restaurantes de comida lenta en el mundo they are in one hundred fifty countries están también alrededor de ciento cincuenta países y dice algunas personas dicen que la comida lenta es para gente rica pero algunos otros piensan que trabaja la gente que trabaja o sea la gente trabajadora de y los estudiantes de igual manera pueden comer saludable con poco dinero so ahora que ya leímos esto entonces espero sea para ustedes más fácil resolver el ejercicio de la parte de abajo ¿verdad? read the text again and choose the correct option lean el texto de nuevo y lean la escriban la respuesta correcta let's going to try creo que todavía nos quedan tres minutos vamos entonces a intentar de hacer el ejercicio final y con esto vamos a dar por terminada la clase so do you have questions? something that you didn't understand eh algo que no hayan entendido miss con respecto al folleto a mi no me llego dice miss a mi tampoco a mi tampoco you didn't have your brochure no tienen su folleto bueno voy a volverlo a compartir pero estoy segura que lo compartí y si no I'm sorry for that voy a compartirlo con ustedes entonces en el día de hoy ¿verdad? para que ustedes puedan tenerlo so ¿preguntas? ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? ok creo que esto va a ser todo por I don't know si nos carga este entonces hacemos este último ejercicio así y ahora sí vamos a poder eh recuerden que estamos trabajando el ejercicio 3B es el que nos corresponde ¿verdad? si Madeleine lo tiene entonces Madeleine prisa dame el favor de compartirlo con sus compañeros este es el ejercicio 3B vamos entonces slow foods means dice la comida lenta significa salud o comida rápida quick food o su folleto tiene que decir 3B right vamos entonces ahora a seleccionar la respuesta correcta slow food means healthy right a slow food restaurant owner buys things from a near o distant farmer los restaurantes de comida lenta dice los restaurantes de comida lenta dice obtienen sus productos de un granjero cercano o de un granjero lejano granjero cercano ¿verdad? fast food restaurants sell fresh or frozen food los restaurantes de comida rápida venden comida fresca o comida congelada tell me ok ok the correct answer is frozen food that's right then we have slow food and fast food restaurants sell the same products all over the world ok los dice restaurantes de comida lenta o los restaurantes de comida rápida cual de los dos venden eh la misma comida alrededor del mundo fast food restaurants that's correct los restaurantes de comida rápida there are over one hundred eh one hundred fifty o one thousand slow food restaurants in the world cuantos hay cuantos de estos hay alrededor del mundo de comida de restaurantes de comida lenta ciento cincuenta o cien mil one hundred thousand cien muy bien that's correct Jonathan muy bien lo felicito y la última dice some people say slow food is for rich or working people algunos piensan que la comida lenta es para personas adineradas o para personas trabajadoras cual es la correcta for rich thank you so much for coming on today class gracias por haber venido entonces a la clase de hoy no olviden que debemos eh trabajar la pregunta de la semana verdad that is going to be everything for today la pregunta de la semana verdad para que ustedes puedan tomarlo en cuenta gracias entonces god bless you and see you in the next class ok bye guys have a nice day y y y y y y y y